Emprender es una plataforma online para emprendedores que cuenta con tres verticales. Un medio digital en el que contamos con tres innovadores formatos de entrevistas. Testimonios de líderes que cuentan los distintos obstáculos que fueron superando a la hora de crear su startup. Un programa se llama Visitando Emprendedores, en el que vamos a una startup y mostramos cómo funciona un día típico de trabajo en la misma. Producimos un podcast para la gente de Save the Ventures. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Reiter Teach. En el que se cuentan las principales novedades del ecosistema Web3. Organizamos eventos presenciales junto a la gente de Founder Live, en el que participan entre 100 y 200 emprendedores, con el fin de seguir haciendo crecer nuestra comunidad.